Bueno gente, lo prometido es deuda y ellos ya están aquí porque lo bailaron tus abuelos, porque tus tíos lo escucharon porque te lo hicieron escuchar tus papás y hoy lo bailás vos, aquí está Alberto Espíndola y su quinteto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbalo un poquito! ¡Aleveno el acordeón! ¡Vámonos! ¡Hop! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡El grito de todos los chicos! ¡A ver a poquito! ¡Súbalo los papeles! ¡Vámonos! ¡Los amigos del Eire! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es mi puente y que ser te amante! ¡Vámonos! ¡Aleveno el acero de la vida! ¡Anonito su parte de mi vivo! ¡Que no pueda ser ni lo de mi vida! Y por eso cuando se aprendió a tu locura Y pidiendo que me saliera a tu lugar Alcalde con tu gran tiempo por fuera Cuando mi cachorra me pongo en cuenta La meta se muerta, se muerta, se muerta Y me pongo en cuenta, se muerta, se muerta Y me pongo en cuenta, 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 se muerta Y me pongo en cuenta ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¡Abrirán la puerta! ¡Vamos! ¡La gente de Chacarita! Música 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 Yo les voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Hay mujeres endemoniadas? ¿Hay mujeres endemoniadas esta noche? ¿Sí o no? Bueno, si hay mujeres endemoniadas, los dejo con Alberto Pígale y su giliseta. Esta es endemoniada y acá me iban buscando el cierre ya. ¿La que me ha dicho tu hermana? Es que esto es lo que va a decir. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fuerte, fuerte los aplausos!